Oiga esto, caballero, esto que voy a contar, y le ponen atención, seguro lo notarán. Antes uno se reía, se reía carcajada, ahora cuando no se ríe, le dan una bofeta, usted llega a bajar. Por solo cinco centavos, ahora con una bofeta, lo llevan al mismo lado, y por eso digo yo, que la cosa no está, como el pesado, este refrán se ha pegado a mi hermano, que la cosa no está, como el pesado. Una libre bacalao, costaba treinta centavos, ahora para usted comerlo, tiene que ser millonario, antes que un vaso de leche, sabía nada más que a crema, ahora cuando usted lo prueba, sabe nada más que a verbena. Si usted regañaba a alguien, le bajaban la cabeza, ahora cuando se regañan, se lamentan, se lamentan, si usted le pega a sus hijos, le llaman a la policía, y después vienen los muertes, y tumban a uno para arriba, y por eso digo yo, que la cosa no está, como el pesado, que las cosas no están, que las cosas ya no están, que las cosas no están, como el pesado. Y por eso digo yo, que la cosa no está, como el pesado, que ahora los modernos se huyen al trabajo, que la cosa no está, como el pesado, y en cualquier esquina usted se encuentra un palo, que la cosa no está, como el pesado, que las cosas no están, como el pesado, todas las mujeres ya se han liberado, que la cosa no están, como el pesado, hoy usan bikinis antes de los repados, que la cosa no están, como el pesado. ¡Gracias! Todo cambia, todo cambia, las cosas no están, como el pesado, pregúntale Román, como todo ha cambiado, las cosas no están, como el pesado, las cosas mejoran si no estamos la mano, que las cosas no están, como el pesado, que las cosas no están, como el pesado, por eso cocinan con los concentrados, que las cosas no están, como el pesado. ¡Gracias!